¡Gracias! Morena mía Voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas que mandan Somos tres en tu cama Tres Morena mía El cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Y por mi parte Sobra el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco así Un poco aquel Cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Porque no sé eterno Y suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el arte Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco aquí Y un poco aquí Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Porque no sé eterno Y suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Y es que cuando tu boca Me toca, me pone Me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Café Bien, 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 bien